Buenas, Corillo de Curiosidad Científica. Aquí Agustín Valenzuela, su host, el host de Curiosidad Científica. Recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast para que se enteren de todas las maravillas del universo en Instagram. Vayan a Instagram y chequen Curiosidad Científica Podcast todos juntos. También les quiero dejar saber que yo soy parte de la red de podcast de Puerto Rico, de PR Sin Filtro. ¿Y quiénes son PR Sin Filtro? Es la compañía que te puede ayudar con tu imagen digital, tu podcast, tu programa, tu intro, un montón de cosas. Ellos pueden hacer por ti. Ve y chequea PR Sin Filtro, lo cual, mi panita Don Juan del Campo, vayan y chequénselo en todas las redes sociales que él les puede dar la mano. Ya que él trabaja mano a mano con PR Sin Filtro. Y no solo yo y Juan, también Juan del Campo tiene su propio podcast que está muy brutal que se llama Café en Mano Podcast. Se lo pueden chequear en todas las plataformas y ¿saben quién más? Tenemos también a Ana Resto con su podcast de finanza que te puede ayudar. Incluso puedes contactarte con ella para reparar tu crédito, muchas cositas financieras. Ana Resto y su podcast, El Pocket, vayan chequénselo. ¿Y qué más tenemos? Pues Curios, tenemos también a Jay con su podcast que se llama Mamacitas Down to Earn. Lo cual ella habla de diferentes temas, ¿verdad? De mujeres, de cosas que le suceden y cositas así que son bastante interesantes, actually. He aprendido un poquito ahí. Tú sabes que a mí me gusta aprender. So, Curios, vayan y chequénselo en la red de podcast de PRSINFiltro.com slash podcast para que se lo disfruten. Ahora, vamos al capítulo. Como dice Mary Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Curie, buscar la manera de aprender que más le divierta. Indie Grant Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica. Curiosidad Científica. Buenas, Curiosidad Científica. Aquí su host Agustín Valenzuela. Bienvenido a Curiosidad Científica Podcast. Y muy agradecido de todas esas personas que le están dando share a mi programa. Hay un par de gente en Facebook e Instagram dándole share a mi programa. Y les agradezco mucho. Quiero agradecer muy en especial a Titito Sánchez. Vayan y busquen su podcast de Canzoncillo Music Night. Aparte de su podcast, tiene su canal de YouTube. Busquen ahí como Titito Sánchez o Canzoncillo Music Night. Y lo van a poder encontrar en YouTube. Y pueden ver los videos, los chistes, los diferentes personajes. Es uno de los comediantes más, ¿verdad? Que a mí me gusta, más cómico. Aparte de la ciencia de la comedia. Es algo que me gusta bastante. Creo que debemos de reír un poquito más. Y Mano me envió de regalito una libretita hecha por él. Y eso está súper nice, ese detalle. Gracias ahí a Titito Sánchez. Se le quiere un montón a todo ese corillo. Vayan y busquen a todos esos podcasts de ese corillo. Está Comedy Pips con Eric Bonilla. Y está Yo Esperaba Más de Ti con Cristina Sánchez. Todos ellos son comediantes. Vayan y busquen a The Vida Lounge con Rubén, Yanchanchan y Onyx. Todo eso son un par de panitas, corillos, súper duros en comedia. Y todos ellos tienen sus diferentes podcasts y programas. Vayan y chequenlo. Y muchas gracias nuevamente a Titito Sánchez por enviarme una libretita que él mismo hizo. Corillo, vayan y busquenme a mí en Curiosidad Científica Podcast en Instagram para que se enteren de cosas maravillosas. Como siempre les digo, como el launch del weekend pasado. O sea, la semana pasada. Este fin de semana que pasó fue el launch del Space X y NASA. Con el Falcon 9, cohete Falcon 9 y la nave transbordador que está súper brutal. El Dragon X. Eso es maravilloso. El día de hoy, corillo, le voy a traer a alguien que es algo súper controversial. Siempre la religión y la ciencia tienen como que controversia. Pero este hombre magnífico supo cómo ponerle un balance a todo. Y es uno de los padres, ¿verdad? De las nuevas explicaciones y lo que entendemos ahora mismo de lo que es el Big Bang. La expansión del universo. Y cómo el universo estuvo en una singularidad, en un punto, en algún momento antes de su expansión. O la llamada Big Bang. So, corillo. El día de hoy, en verdad, este hombre es súper interesante. Él es George Lemaitre. O sea, George Lemaitre. Que el nombre completo, actually, es George Henry Joseph Edward Lemaitre. Nació el 17 de julio de 1894 en Charlotte Roy, en Bélgica. So, él es de Bélgica. So, hijo mayor de Joseph Lemaitre. Y su mamá, Marguerite Lanoi. A toda esta, esta gente, sus padres, eran súper devotos católicos. Y en 1904 lo enviaron a una escuela jesuita en Lovaina. Donde recibió educación religiosa y en humanidades y lenguas clásicas. Atraído por la ciencia exacta, se matriculó en la Universidad Católica de Lovaina. En 1911, donde estudió ingeniería. Bueno, esos fueron los primeros pasos atrayéndose a la ciencia, a las matemáticas. Pues Lemaitre fue soldado en el ejército de Bélgica. ¿Verdad? De Bélgica. Durante la Primera Guerra Mundial. Y recibió varios honores militares. Este hombre está brutal. Wow, cómo debe haber sido estar en la Primera Guerra Mundial. Dios mío. O sea, después de la guerra regresó a la Universidad de Lovaina. Donde cambió de ingeniería a matemáticas y física. O sea, dijo, bueno, no, espérate, espérate. Ingeniería está bueno, pero quiero ponérmelo más difícil. Ya que sé bastante matemáticas, ¿por qué no seguimos con matemáticas y física para ser más difícil las cosas? Corillo, este muchachito recibió su doctorado en 1920 y en 1927 fue nombrado profesor de la universidad. Cargo que mantuvo hasta su retiro en 1964. Corillo, paralelamente a su carrera científica, Lemaitre siguió su carrera eclesiástica en la iglesia católica. Después de completar sus estudios teólogos, fue ordenado a bate en 1923 y más tarde obtuvo el rango de monseñor. Desde 1960 hasta su muerte, fue presidente de la Pontificia Academia de Ciencias de Roma. ¿Quién dijo que la ciencia y la religión no pueden llevarse la mano? Papi, Lemaitre publicó varias obras teológicas creyadas, ¿verdad? Que la religión y la ciencia no debían mezclarse. Aunque en última instancia conducían a la misma verdad. Voy a volver a leer ese cult. Ese cult está súper interesante y súper brillante. Lemaitre, ¿verdad? Que publicó varias obras teológicas, ¿verdad? Teólogos de Dios, teológicas o de religión. Él lo que decía es que él creía que la religión y la ciencia no debían mezclarse. Aunque en última instancia conducían a la misma verdad. Lemaitre creía que Dios no escondería nada de la mente humana. Ni siquiera la naturaleza física del universo temprano, Corillo. ¡Qué brutal! Ahora, es que esto se pone más volando cabeza. Por si no están volando cabeza ya con este personaje, Corillo. ¡Guau! ¡Qué brutal! Tú crees tanto, ¿verdad? En tu religión y terminando siendo arzobispo y todo. Hasta que, ¿verdad? Tú hasta que muriste o tu veje. ¿Sabes? Mientras seguiste rompiendo parámetros de ciencia, física, astronomía y especialmente en cosmología. Ustedes van a ver. Eso está brutal. Corillo, la carrera científica de Lemaitre comenzó en 1923 cuando recibió una beca de viaje. Fue a Cambridge y estudió con Eddington bajo cuya influencia de verdad se especializó en la teoría general de la relatividad. La teoría que había escrito Einstein, que todos conocemos. Y en 1924 y 1925, por ahí, continuó sus estudios por grado en los Estados Unidos, en Harvard y en MIT, Casina. Durante su estadio en los Estados Unidos, asistió a la conferencia de la Sociedad Astronómica Americana en Washington, en la que se anunciaba el descubrimiento de Edwin Hubble. Eso fue para los 1930 de las variables Cefaida en las que las nebulosas de Andrómeda, que notaba que se alejaban o cogimiento al robo, lo que explicaba anteriormente. Pero quiero pausar ahí un momentito, porque el anuncio de Hubble fue para el 1930. Y antes de eso, Lemaitre había ya publicado un paper, pero fue al 1930 que se hizo famoso. Ya verán, yo tengo las anotaciones por aquí, pero cuando él asistió a esa conferencia de la Sociedad Astronómica Americana en Washington, que Edwin Hubble estaba trayendo su conferencia sobre las nebulosas de Andrómeda, se involucró cada vez más con la cosmología. Y en 1925, mientras estaba en el MIT, sugirió una modificación a la teoría cosmológica de Sitter. El modelo de M. Lemaitre era no estático e incluía un cambio al color rojo causado por el efecto Doppler, que es lo del cogimiento al rojo. Posteriormente desarrolló aún más su teoría. Y en 1927 publicó una nueva teoría cosmológica que combinaba las ventajas de las teorías anteriores de Albert Einstein y la de Sitter. Lemaitre mostró que las ecuaciones de campo de la relatividad general permitían un universo en expansión y derivaban una relación velocidad-distancia con ello. ¿A qué se refiere eso? Que mientras más leo está el objeto, más rápido se aleja de uno. Ya lo verán. La ecuación básica de la teoría de Lemaitre era casi la misma que la encontrada por Alexander A. Freeman en 1922, pero Lemaitre nunca tuvo conocimiento de la obra de Freeman. O sea, el papel de Lemaitre pasó desapercibido hasta 1930, que es que le dije que empezó a trabajar con Hubble. O sea, cuando llamó la atención de Eddington, Eddington apoyó firmemente su trabajo y lo hizo traducir al inglés. En 1931, Lemaitre pasó de la oscuridad a la fama, papá. Eso está brutal. Él sugirió que el mundo pudo haberse originado apenas un quantum enorme de energía. Y posteriormente, ese mismo año, desarrolló este escenario en la hipótesis del átomo primitivo. Según la teoría de los fuegos artificiales de la evolución, así es que se llamaba su teoría, la de Lemaitre, el mundo comenzó, esto es lo que decía, que el mundo comenzó como una desintegración súper radiactiva del átomo primitivo. Durante la década de 1930, publicó varias exposiciones de esa idea. El primer ejemplo de una cosmología del Big Bang, miren cómo ahí es que surgió esa idea del Big Bang. Creía que podía someterse a pruebas de observaciones a que los rayos cósmicos eran restos de la desintegración súper radiactiva original. ¿Ustedes escucharon bien eso? ¿Ustedes escucharon bien eso? Curio. Déjame repetirlo. Este muchachito pensaba que, él creía que podía, ¿verdad? Que durante la década de 1930, cuando él hizo esas varias exposiciones de su idea, o sea, el primer ejemplo de una cosmología del Big Bang, él trajo el primer ejemplo de una cosmología del Big Bang, la cual él decía que esto se podría someter a pruebas de observaciones y de los rayos cósmicos, ¿verdad? Los restos que quedaban de esos rayos cósmicos, de esa desintegración, de esa súper radiación original. Curio. Hoy en día nosotros conocemos el Cosmic Microwave Background. El fondo cósmico de microondas. Y eso es prueba de que eso fue así. Por eso es que esa teoría del Big Bang se aguante y es la que creemos hoy en día. Porque de acuerdo a este muchacho y las ideas de él, que ya se ha probado, ahora mismo existe. Sabes, tú vengas a la gran mayor parte del universo y todos tienen esa misma temperatura. Y tú puedes localizar ese Cosmic Microwave Background, ese fondo de cósmico de microondas, que tiene básicamente la misma temperatura en casi todos los puntos del universo. Para que eso suceda, todo debía haber estado en un mismo punto y esparcirse al mismo tiempo para enfriarse a la misma cantidad. Curio. Eso está brutal. Este tipo está brutal. Curio. El M3 favoreció la aproximación simple y directa de estudios del universo y enfatizó las ideas tanto físicas como matemáticas. Este hombre está brutal. Él no creía que la cosmología pudiera convertirse en una ciencia deductiva y le desagradaba las tendencias del misticismo y del priorismo. O sea, como que durante la década de 1930, Eddington, Edward Miley y otros desarrollaron teorías cosmológicas que se basaban en principio a priori y pensamientos racionales. Le Matrix se opuso a estas cosmologías racionalistas y también a las posteriores teorías del estado estacionario que si se acuerdan, en la teoría de Einstein de la relatividad, e incluso Einstein trató de hacer unos cálculos de la constante cosmológica. Sabes que no le funcionaron, no cuadraban, porque el cosmos no es constante. Sabes, el cosmos está en constante movimiento. Y este hombre criticó por esas ideas que eran fundadas en el razonamiento filosófico, más que científico. Él dijo, no, 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 yo soy sacerdote, papá. Yo creo en un dios, pero vamos a hacer las cosas bien en ciencia. Corillo, el M3 recibió muchos premios y honores a lo largo de su vida. En el 34 recibió la medalla Osborne Mendel. Bueno, por si este programa lo escuchan en los... I don't know, los 3.000 o los 4.020. Estamos en 2020 o podemos estar en los 40.20 en algún momento. Esto queda grabado. Pues para que sepan, pues, los premios que recibió fue en 1934. Recibió la medalla Osborne Mendel de Estados Unidos y el Briggs Frankie de Bélgica en 1953. La primera medalla Eddington de Inglaterra. Y el muchachito, pues, lamentablemente falleció el 20 de junio de 1966 en Los Vainiers, Bélgica. O sea, este hombre está brutal. Pero, Corillo, quiero traer algo aquí que encontré en otro documento que me pareció súper maravilloso. Yo puedo decir que esto es un medio resumen, por si todavía no se han dado cuenta de las cosas brutales. ¿Sabes? Este hombre fue profesor de la Universidad de Lovania. O sea, en 1927 dedujo matemáticamente y explicó la fuga de la nebulosa en el espacio Hablando del Doppler Effect, o sea, de ese efecto de Doppler, de onda, el cual eso también ayuda a explicar el red shifting, o sea, el corrimiento al rojo de Hubble. O sea, demostró que las ecuaciones de Einstein tenían como solución natural un universo dinámico, no estático. Lo que fue confirmado en 1929 por Edwin Hubble, quien observó que la velocidad con que las galaxias se alejan es mayor cuando más lejos están del lugar de observación. Y esto es lo que a mí me vuela la cabeza, que lo he leído en varios artículos. Corillo, este muchacho fue colaborador de la Academia Pontificia de Ciencia, ¿sabes? La de Roma. Einstein asistió a una conferencia presentada por él, ¿verdad? En 1932, y donde explicó su teoría, según la cual el universo nació de la explosión de un átomo primordial, y no ha dejado de expandirse, ¿verdad? Al final de la conferencia, Einstein se puso de pie y exclamó, ¿Es esta la más bella y satisfactoria explicación de la creación que haya oído nunca? ¡Oh, my God! ¡Qué brutal! Este hombre está brutal, Corillo. ¡Wow! Díganme, yo creo que está una... Lo que es la biografía de Marie Curie, la biografía de Boer, es que todos estos muchachos, todos están brutales, Plank, con sus cuantos, es... Dios mío, es todo, brother, Rutherford, y cómo puso el átomo together, y de J.J. Thomas, que encontró los electrones, y creó su primer modo, toda esta gente, Galileo, Corillo, sus observaciones, y todo, Dios mío, toda esta gente está tan brutal. Pero este hombre específico, George Lemaitre, fue una de las cosas que nos ha llegado, ¿verdad? Más lejos en el conocimiento cosmológico de la creación de... ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde salimos? Definitivamente, George Lemaitre, eres el duro. Esta información la saqué de Biografías... Busca Biografías.com De Biografías.es De Biografía y Vida.com Corillo, qué maravilla. Espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho este capítulo. Y nada, se cuidan mucho. Siempre busquen la manera de aprender que más les diviertan. Y gracias a todos los que comparten, le dan like y me apoyan. Semana tras semana. Les agradezco, se les quiero un montón. Bye, bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica. Subtitulado por Jnkoil.com ong.com e Gracias.